Correcto, es aquí está la cena. Esta cena nos está en Haleuk celebrando un día extraordinario. Por eso, aquí está nos de cinco días pedagógicos que nos está organizando. Día pedagógico está de comparar con un día de estudio, con los docentes que nos escuchan normalmente durante el año. Pero cinco años pasados, nos de fundación para nosotros decidir que los líderes nos están ejerciendo un trabajo sumamente importante para que nos acompañe mucho en la futura generación. Entonces, esta cena es idea a Bini para nos organizar un día específico para nosotros, un día de estudio, donde el centro de cuidado y guía nos está registrando en la fundación, para que nos escuchamos. Te invito a la cena para participar y ver el día aquí, ante esa que llama el día pedagógico. El día de hoy nos escoge un tema diferente, y aquí no hay una excepción. Y aquí es el tópico de la mitad, la mitad es importante, taking care of myself so I can take care of others. Entonces, ahora nos enfocamos en el líder más como persona, porque diariamente es un trabajo mucho, es un ser humano también, es un ser humano también. Es un ser humano está en primer lugar. Entonces, tenemos diferentes responsabilidades, tenemos la responsabilidad de casa, de la comunidad, de la familia, también tenemos la atención, tenemos el gasto mensual de pago, entonces, tenemos el líder como persona, que nos ponemos todo el día en el primer lugar, y es un mes de láser. Entonces, nosotros nos decimos, que nos enfocamos en el día aquí, y nos ponemos el líder más como persona, entonces, para nosotros hacer esa aquí, de brindarle diferentes workshops, donde nos ponemos diferentes tips y información, tocando de cómo es importante, para tomar tiempo para el mes, cómo es la mejor manera para hacer esa aquí también. ¿Nos estamos hablando de cuántas escuelas crean esta inscripción, y cuántas personas participan? Nos tenemos 100 y 23 centros de guía y mucha, que está registrando la fundación para nosotros mucho, entonces, hay dos 100 a participantes, nos estábamos sold out. Entonces, miramos que el tema ha hecho un impacto grande, y me sirve eso acerca, que no está solamente creando, o que es el primer día que nos ha acercado. Nos está tan docente en la escuela, también que está tan interesado, o líder en el deporte. Esto muestra que el tema aquí está sumamente importante, es el self-care, es la importancia de balanzar la vida personal, y la vida profesional. ¿Cuál es la reacción para que se haga personal o que participan? La reacción está muy buena, porque nosotros tenemos una variación de diferentes workshops, tenemos cinco diferentes workshops, pero cada líder puede participar en cuatro, entonces, ahora aquí, la reacción está muy buena. La intención está con nosotros que no va a cast back refreshed, y no va a ser la luz, ahora tenemos que estar muy emocionados, tenemos que energizar, tenemos que rechar, y también podemos seguir a trabajar. Nos está comparando exactamente con un teléfono celular, un smartphone. Entonces, para que se haga en la final del día, después, con el teléfono, tenemos diferentes cosas, tenemos que estar con WhatsApp, Facebook, un mensaje, etcétera, etcétera, Instagram, pero en la final del día, la batería está bajada, entonces, tenemos que rechargar el teléfono. Ahora, tenemos que estar contando, para nosotros también, como personas, en nuestro tour. No, ni un líder, pero todos los personas, que están haciendo trabajo, tenemos que rechargar de vez en cuando. Entonces, tenemos que tener la idea, que tenemos que tener la oportunidad, para que se haga. Aquí.